Bueno, es el momento crucial de... Señores, señores, es el momento crucial de... ...de ponerse la pajarita. Mamá, ayúdame que no puedo. Está enfajado. ¿Qué es? ¿Cacha o facha? Hay que tener la abella muy corta, ¿sabes? Y hay que hacer aquí para abella. Mamá... ¿Te gusta aquí? Tú lo has visto, mamá, ¿no? Mamá, ¿cuántos hijos son ya? Echese el corte, ¿no? Perdón. Si no puedes, hazlo. No, tienes que... No, porque sí que ya estaba cansada. Luego lo apretas para que sepan. No empretes, no me voy a ahogar. Que se van casando por orden de aparición, ¿no? Sí, no, no, falla. Después vienen las horas. Un poquillo más preto tiene que tener. Sí. Un pelín más preto. Un pelín más preto. Aquí tiene la abella. Aquí. Ahora sí, tírala. Tírala. Cuidado. Ay. Es que se se logró rapidamente bien. Esto no tiene que tener como una duda, ¿no? No, 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 no. Un pelín más. Ahora te aprieta un poco más la faja y así... ...es como la demostración de que tienes que apretar el cinturón también. A ver cuánto es definitivo ¿Puedo dar otra la vuelta? Vale, dar otra la vuelta pero completa Perfecto A ver, David, mírame ¿Tú qué tienes que hacer, entregar?